Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Un día regresaré Verás que con el tiempo Y me olvidaré Me voy Me voy Me voy Un día regresaré Verás que con el tiempo Y me olvidaré La culpa no es de ti Tampoco me haré Si no encuentro la culpa ¿Dónde se le quiere? Te burlas de debil Sin consideración Quieren jugar conmigo Al gato y al ratón Al gato y al ratón Jugados con mi amor Al gato y al ratón Sin consideración Al gato y al ratón Jugados con mi amor Al gato y al ratón Sin consideración Al gato y al ratón Jugados con mi amor Al gato y al ratón Al gato y al ratón Sin consideración Al gato y al ratón Jugados con mi amor Al gato y al ratón Sin consideración ¡Hey! ¡Sorry! ¡Sorry! Al gato y al ratón Sin consideración Al gato y al ratón Al gato y al ratón Sin consideración Al gato y al ratón Jugados con mi amor Al gato y al ratón Sin consideración Al gato y al ratón ¡Ahora!